Por el buen gobierno y la gestión de lo público. La participación ciudadana, el respeto por lo público y la gestión basada en principios de honestidad, compromiso, diligencia, solidaridad y justicia es fundamental para la administración municipal. Por esto, trabajamos por la planificación, desarrollo y crecimiento de dos quebradas, avanzando en dos de los planes más importantes para el municipio. Plan de Desarrollo 2024-2027 y Plan de Ordenamiento Territorial, proyectado como hoja de ruta para el crecimiento y desarrollo de dos quebradas durante 12 años. Nos esforzamos por crear y fortalecer espacios de participación y llevamos el gobierno municipal a la ciudadanía con las mesas de diálogo con más de 1.900 personas, el cabildo abierto, audiencias públicas, socialización de cambios en el CISBEN y socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otros. Asimismo, logramos posesionarnos al nuevo Consejo Territorial de Planeación, permitiendo que nuevas perspectivas integren esta instancia. Fortalecimos las comunicaciones en nuestra entidad, centralizando las acciones que visibilizan al gobierno municipal y consolidamos estrategias de cara a la interacción con el ciudadano. Finalmente, estamos garantizando procesos de óptima gestión del talento humano, direccionamiento estratégico, control interno, evaluación con resultados, gestión del conocimiento y con valores para el resultado. ¡Gracias!